Las dosis de 13.5 millones de dosis de vacunas contra la influenza estacional están disponibles en las unidades médicas de las 35 delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en todos los estados de la República Mexicana. En un comunicado volvió a exhortar a la población a vacunarse, principalmente a los niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades como diabetes, asma, cáncer, VIH, SIDA, obesidad mórbida y problemas del corazón. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, aplicará 13.5 millones de vacunas contra la influenza estacional durante la temporada invernal, que inició el pasado 15 de octubre, y concluye el 31 de marzo de 2019, en apoyo a las acciones del Sistema Nacional de Salud contra esta enfermedad, informó. El biológico se encuentra disponible, en las unidades médicas de las 35 delegaciones del Seguro Social en todas las entidades del país, Para la población derechohabiente y los usuarios del programa IMSS Prospera. El IMSS exhorta a la población a acudir a sus clínicas para recibir la dosis correspondiente, especialmente entre los grupos de mayor riesgo, como son los niños de 6 a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que padecen VIH, SIDA, diabetes mellitus, obesidad mórbida, asma, cáncer o problemas del corazón, así como al personal de las instituciones de salud. El Seguro Social capacitó a 40.000 enfermeras de todo el país para llevar a cabo la correcta aplicación de la vacuna, además de realizar acciones de supervisión en las unidades médicas. Viralizando a la venta. Lego crea figura de colección Ecología PESPID poner fin a las corridas de toros en México. ¡Suscríbete al canal!